El tiempo pasa y Mario continúa sin ver a sus pequeños hijos desde el 23 de agosto de 2020. La mamá de mis menores hijos me expresó la negativa de volver a verlos o que convivieran conmigo, porque supuestamente a ella le habían dado la custodia, lo cual es mentira. Asegura que tienen la custodia compartida dictada por un juez familiar en la ciudad de Puebla. Funcionó todo durante más de medio año y después ya dio la negativa a hacerme presión por firmar un convenio un poco ventajoso hacia la mamá, ya no hacia los menores. Solicita que yo pague los servicios de la casa y aparte que le dé una cantidad que yo no puedo ni siquiera comprobar que gano la mitad de esa cantidad. Él está convencido que la exigencia de su exesposa no tiene forma de proceder, por lo que se ha dirigido a las instancias legales. En Fiscalía General del Estado de Puebla presenté primero una denuncia por violencia, ya que fui agredido por la señora, y aparte una denuncia por sustracción de menores. No obstante, asegura que el proceso camina lento y él necesita ya la ayuda para volver a ver a sus hijos. Jessy Santiago, a quien corresponda, 30 años de dar voz a quien más lo necesita. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!